Hola, yo soy Florentina, soy estudiante del profesorado universitario de pedagogía terapéutica para personas con discapacidad intelectual, orientación en motora, y estoy acá para contarte un poquito sobre la carrera. Primero que nada, las materias y los espacios curriculares nos dan todas las herramientas necesarias para tratar con las personas con discapacidad y conocer sus factores, tanto pedagógicos, biológicos, sociales y psicológicos, para poder mejorar su calidad de vida. La salida laboral no es únicamente en educación especial, tanto la formal como no formal, sino que también tenemos una matrícula emitida por el Ministerio de Salud de la provincia para poder ejercer nuestro trabajo en, por ejemplo, centros de días, geriátricos, en atención temprana, entonces hay muchísima salida laboral. Básicamente yo elegí la carrera porque yo tengo una discapacidad motora y eso ha sido un incentivo y una motivación para poder ayudar a las personas con discapacidad y ser una profesional al hacerlo. Así que bueno, te esperamos en la Facu de Educación que tenemos muchísimas personas profesionales para que conozcas la carrera y también un sentido de familia dentro de ella. Así que bueno, muchas gracias.